Madrecita no quiero que llores, padre mío amala y quiérela mucho Voy al cielo, me llamo Diosito, a montar a un jaripeo el domingo Si me tardo, no estén preocupados, me llevo a una amiga y a un amigo De noto y triste se encuentran los caribeos potosinos Un jinete de los grandes, se adelanto en el camino Yo quiero recordarlo, cantándole este corrido Ranchito de la Tapona, municipio de Río Verde Su gente se encuentra triste, han perdido un gran valiente Murió Federico Vázquez en un trágico accidente Realizó su última monta de comates, fue testigo En el toro el machetazo, como siempre muy lucido Siempre te recordará el público y tus amigos La carretera 70, testigo de esta tragedia Son viernes 15 de junio, como olvidaré esa fecha Siempre te recordaremos con dolor y con tristeza Yo le canto este corrido, con honor y con respeto Su vida fue muy alegre, así lo recordaremos Adiós Federico Vázquez, que Dios te tenga en el cielo Realizó su última monta de comates, fue testigo En el toro el machetazo, como siempre muy lucido Siempre te recordará el público y tus amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video